¿Cómo se ha armado el equipo nuevo? Buenos días, ya he comenzado ayer con parte del plantel y ya un segundo día de trabajo evaluando, viendo a ver cómo va a ser armado el equipo nuevo. Alberto, ¿qué semillero que es Muñiz? Porque ustedes han armado unos buenos equipos en estos cinco o seis años y hay jugadores como Brian Torres, como Combi, que han ido a equipos de categoría superior. Sí, nosotros por un lado, por esa parte, nos sentimos más que conformes, porque, como decís vos, cada año que pasa, cuatro o cinco jugadores se están yendo de Muñiz. Y la parte peor que nos queda a nosotros es que nunca podemos quedarnos con una base, no podemos quedar con una base como para poder hacer otro armado para poder competir mucho más arriba. Ustedes saben que Muñiz no cuenta con un poder adquisitivo donde se pueda bancar a una base de jugadores como ahora, por eso terminan yéndose. Y sí, la conformidad a nosotros es de saber que hay jugadores que tienen la posibilidad de irse. Se fueron jugadores a Atlas, se fueron jugadores a Claypool, se fueron jugadores a San Miguel. Así que, por esa parte, contento, pero bueno, la otra, nos quedan siempre esas ganas de quedarnos con una base para armar un buen equipo. ¿Cómo va a estar diagramada la pretemporada? Ahora tenemos esta semana de evaluación de pruebas. El profe trabaja con los que ya se quedaron, aparte, y vamos viendo probando. Toda esta semana tenemos dos tramistosos para ir conformando el equipo y ver la posibilidad de empezar a armarlo. La semana que viene, ya con los de la prueba, se va a elegir lo que necesitemos y se va a empezar a trabajar. Se van a ir integrando al equipo de Muñiz para empezar el trabajo. Tenemos 15 días de evaluación y después empezaría lo fuerte, ya pensando en una pretemporada. Alberto, por último, para cerrar, ¿siguen jugando allá en Zárate? Sí, sigue local, seguimos de local en Zárate. Gracias a Dios mantuvimos eso, así que a trabajar y a viajar todos los fines de semana. ¡Gracias!